Yo siento que el alcohol se me está subiendo pa'l caco No es que yo estoy loco, es que me siento medio borracho Siento que el alcohol se me está subiendo pa'l caco No es que yo estoy loco, es que me siento medio borracho Me siento medio, me siento medio, me siento medio borracho Tráeme la bebida, mujeres, mala, whisky y cerveza Hoy yo pago todo lo que se pida en esta mesa Tráeme la bebida, mujeres, mala, whisky y cerveza Hoy yo pago todo lo que se pida en esta mesa Y dime tú que es lo que me tiene así El humo, la hooka, el whisky, la whisky Dime tú que es lo que me tiene así El humo, la hooka, el whisky, la whisky Estoy sintiendo mareo Tengo los ojos chinos, no te veo Estoy sintiendo mareo Tengo los ojos chinos, no te veo Siento que el alcohol se me está subiendo pa'l caco No es que yo estoy loco, es que me siento medio borracho Siento que el alcohol se me está subiendo pa'l caco No es que yo estoy loco, es que me siento medio borracho Me siento medio, me siento medio, me siento medio borracho Me siento medio, me siento medio, me siento medio borracho Tráeme la bebida, mujer, mala, whisky, cerveza Hoy yo pago todo lo que se pida en esta mesa Tráeme la bebida, mujer, mala, whisky, cerveza Hoy yo pago todo lo que se pida en esta mesa Y dime tú que es lo que me tiene así El humo, la hooka, el whisky, la whisky Dime tú que es lo que me tiene así El humo, la hooka, el whisky, la whisky Humo, la hooka, humo, la hooka, humo, la hooka, el whisky, la whisky Dime tú que es lo que me tiene así El humo, la hooka, el whisky, la whisky Tengo los ojos chinos, no te veo Y yo soy El Tama Implantando el respeto Con DJ Plano, el maestro Y lo Bilbao Entertainment S.I.L. La Diezpo El Tama cantó Deo Producción DJ 3, Giovanni Dinami, cero copia Carle y mi, la que controla mi bolsillo DJ Plano Y con el alcohol se me está subiendo Para el chaco No voy a beber más Pero menos tampoco Siento que el alcohol Siento que el alcohol Que la bomba se ha vainado, que se acabe ya